Mayrin Villanueva, David Cepeda. ¿Había tenido una amiga como usted? Igual yo. Ariadne Díaz, Danilo Carrera. Es buena idea que hagamos un equipo. Sí. Alejandra Barros, Alexis Ayala. Ay, no, ya te enojaste. Estoy decepcionado. Junto a Nailea Norvind. Tú eres la que rompió nuestra vista. En una nueva historia que tocará tu corazón. Vencer la ausencia. Gran estreno, martes 25 de octubre a las 8 por Univision. Gracias por ver el video.